Evo Musical es un proyecto que se hace hace como 15 años que lo iniciaron con las profesoras de música, educación física, artes visuales Laura Sopi, Leti, María Marta y bueno, fue creciendo cada vez más y la participación ya es masiva, es de toda la escuela, de primero a quinto año se participa a través de las disciplinas artísticas de muchas formas cantando, bailando, actuando específicamente la actuación se trabaja en el taller de teatro el cual coordino acá ya hace 5 años este es mi tercer musical porque hubo unas experiencias ahí medias pandémicas en el medio así que nada, estamos con mucha energía porque el del año pasado que fue post pandemia fue muy bueno, fue muy lindo, nos volvió a encontrar, nos volvió a unir y lo que se logró fue muy bueno, así que este año tenemos las mismas expectativas y nada, empezamos hace un mes con los ensayos así que estamos preparando lo que se viene este año bien, ¿dónde se va a realizar este musical? este año cambiamos de locación, siempre se hace en el cine Teatro Rivadavia este año vamos hacia el escenario de la rural porque ya nos quedó chico, digamos el cine el cine es un espacio que siempre nos abrió las puertas que nos trató muy bien, que es muy hermoso de habitar y que nos gusta mucho pero lo que nos pasa es que la escuela creció mucho tiene más de 450 alumnos entonces la familia y la población de San Carlos quiere ver el musical y nos quedamos sin entradas, así que nos vamos a la rural porque podemos sumar mucho más público así que las funciones van a ser ahí en noviembre más adelante vamos a confirmar bien la fecha y cómo va a ser todo el mecanismo de evento y demás para que esta vecina y se quede afuera bien, a la hora de la convocatoria, ¿cómo venimos? la convocatoria artística sí, los chicos se suman acá hay una, sí, si se suman mucho cada año se van sumando cada vez más obviamente se complica porque cuando haces un guión tenés personajes acotados entonces seleccionar esos personajes es bastante complejo un desafío muy grande y bueno, buscamos alguna estrategia como para que los chicos y las chicas que quieren actuar y tener un personaje se prueben y poder pensar qué personaje le puede tocar ya están seleccionados y ya están ensayando ya está